Hola amigos, bienvenidos a rankingdepelículas.com donde hoy pueden ver las 10 mejores películas de Colin Ferrell. Número 10. Cómo acabar con tu jefe de 2011. Para Nick, Kurt y Dale, la única solución para hacer su rutina diaria más tolerable sería hacer desaparecer a sus insufribles jefes. Con la ayuda de unas copas de más y el consejo poco fiable de un ex convicto busca vidas, los 3 amigos conciben un enrevesado y al parecer infalible plan para deshacerse de ellos. Solo hay un problema, los planes mejor ideados solo son tan infalibles como los cerebros que los concibieron. Número 9. Tigerland de 2000. 1971. Estados Unidos. El país permanece dividido por la escalada de la guerra en Vietnam. Miles de jóvenes norteamericanos yacen muertos en suelo extranjero, y en Fort Paul, Louisiana, miles más se preparan para correr su misma suerte. La sombra del combate pende sobre los hombres de la compañía A, segundo pelotón en la medida que encaran la recta final de su período de entrenamiento en la infantería, van a ser enviados a la guerra. Pero cada uno de ellos afronta su inminente destino de una manera distinta. Número 8. Corazón rebelde de 2009. Ben Blake es un cantante de música country destrozado y con una dura vida, que ha pasado por demasiados matrimonios, demasiados años en la carretera y, en demasiadas ocasiones, demasiada bebida. Y, sin embargo, Ben no puede evitar buscar la salvación con la ayuda de Zean, una periodista que descubre al verdadero hombre detrás del músico. Número 7. El Nuevo Mundo de 2005. Ambientada en la América colonial, a principios de siglo XVII, El Nuevo Mundo es una aventura épica sobre el encuentro de las culturas europea y nativa americana durante la creación de la colonia James Stone en 1607. Inspirada en la leyenda de John Smith y Pocahontas, un ambicioso colonizador y una apasionada nativa de alto linaje que se encuentran divididos entre sus deberes y sus sentimientos. Número 6. Una casa en el fin del mundo de 2004. Crónica de la vida de dos buenos amigos con caracteres totalmente opuestos, que empieza en los suburbios de Cleveland de los años 60 y se extiende hasta el Nueva York de los 80, época en la que forman un triángulo amoroso con una mujer mayor que ellos. Número 5. Al Encuentro de Mr. Banks de 2013. Producción centrada en la historia real de cómo Walt Disney estuvo 14 años cortejando a la escritora australiana P. L. Travers para que le cediera los derechos cinematográficos de su primera y más popular novela, Mary Poppins, y que finalmente fue llevada a la gran pantalla en 1964 en el clásico filme protagonizado por Julia Andrews. Número 4. Última llamada de 2002. En medio de la calle y a plena luz del día, un joven publicista de Nueva York se encuentra de repente atrapado en una cabina telefónica debido a las amenazas de un francotirador armado con un rifle, si huelga el aparato, morirá. Número 3. Siete psicópatas de 2012. Un guionista, Colin Ferrell, busca inspiración para su próximo trabajo, en el que dos excéntricos amigos planean secuestrar a un perro. El asunto se complica cuando el animal de compañía de un mafioso desaparece. Número 2. Minority Report de 2002. Washington D.C., año 2054. La policía utiliza tecnología psíquica para arrestar y enjuiciar a los asesinos antes de que cometan un crimen. El futuro se puede predecir y los culpables son detenidos por la unidad de élite precrime antes de que puedan delinquir. Las pruebas se basan en los Precox, tres seres psíquicos cuyas visiones sobre los asesinatos nunca han fallado. Número 1. Escondidos en Brujas de 2008. Narra la historia de dos asesinos a sueldo en Londres que, debido a una operación que termina mal, reciben la orden de exiliarse por un tiempo en la ciudad de Brujas, en Bélgica. Si te gustó el vídeo sobre las mejores películas de Colin Ferrell, dale me gusta y suscríbete. Espero tus propuestas sobre nuevas temáticas de vídeos. ¡Hasta la próxima!